Juan Gabriel Fuentes, alias el deportado Luis Alberto Celaya, conocido como el Bulldog, y Emerson Brian Salinas, llamado el futbolista, son los tres detenidos por los agentes de la institución policial. El modo que esta gente tiene que operar es rentar vehículos en las casas comerciales que tienen para estas actividades, para uso de vehículos, y al mismo tiempo se acercan a los lugares donde hay parqueos y donde nuestra población deja sus vehículos a resguardo de los vigilantes o simplemente solos, y utilizando instrumentos de los que ustedes pueden apreciar ahí en la mesa, violenta sus puertas y les saquea los productos que traen a lo interno. Estos sujetos cometían los delitos principalmente en la ciudad capital. Hasta el momento en los trabajos investigativos hemos logrado establecer, con los diferentes medios probatorios que tenemos, entre otros los hechos cometidos en perjuicio de la señora Neiris María Mejía Rojas. Esto ocurrió en la colonia Independencia, y fue el 19 de mayo del 2017. ¿Qué le robaron ahí? Le robaron electrodomésticos y otros objetos varios en su vivienda, y que una vez que hicieron esta actividad y que fueron sorprendidos por sus dueños, hicieron uso de arma de fuego. Los agentes policiales trabajan para capturar a seis individuos más, que junto a los tres detenidos, transgreden las leyes y causan daño a la sociedad. Con imágenes de Misael Sánchez, Amelia Calderón, TV Noticias.